Damas y caballeros, inician las finales de la NBA. Saludos a todos, yo soy Rudy Jacinto, esto es el Precio del Éxito, y el día de hoy les tenemos una transmisión muy especial, ya que empezaremos a incorporar otros deportes a estas transmisiones, y qué mejor forma de hacerlo con esta final que nos depara y que inicia el día de hoy. Dallas Mavericks, Boston Celtics, que gane el mejor. Este partido tendrá lugar en Boston, van a estar recibiendo a los Dallas Mavericks, y bueno, aquí tenemos unas duplas fenomenales, y unos equipos que merecidamente están en estas instancias. Los Dallas Mavericks, por supuesto, con el esloveno Luka Doncic, con el ocho veces All-Star Kyrie Irving, y por el otro lado los Boston Celtics, con la versatilidad de Jalen Brown, y con Jason Tatum, que son dos de las estrellas ascendentes más importantes que nos ofrece la NBA en estos momentos. Celtics es favorito, en las apuestas aparece con menos 220, tiene una alineación más profunda, pero sin duda los Dallas Mavericks, sobre todo en ofensiva, esa dupla es muy difícil de detener y puede romperte cualquier pronóstico. De hecho, revisando las apuestas en estos momentos, 82% del dinero para el partido, para el juego del día de hoy, juego uno, está sobre los Mavericks para más 200, entonces el público apostador no está viendo mucha distancia, mucha brecha entre los Boston Celtics y los Dallas Mavericks. Ya les compartiré si yo estoy de acuerdo con eso o no. Boston fue la ofensiva número dos, la defensa número tres, fue tercero en rebotes, y también fue sexto en tiros de tres conseguidos. Por su parte, los Dallas Mavericks son sextos en ofensiva, sextos en defensiva, cuartos en rebotes y quintos en tiros de tres. ¿Cuál sería entonces la clave para los Boston Celtics de cara a este partido? Hay varias. Los Celtics vienen de 64 victorias y 18 derrotas. Se podría decir, y yo compartiría esta impresión, que son el equipo más balanceado de la NBA, con un rating ofensivo de 123, que es básicamente cuántos puntos anotan en cada 100 posesiones. Y no solo eso, también tienen una gran defensa con un rating defensivo de 111. En el costado defensivo, este es el tercer mejor rating de la NBA. En el costado ofensivo, no es solamente el mejor rating de esta temporada, es el mejor rating de la historia. Tatum ha sido un catalizador toda la temporada, líder del equipo en puntos con 26, en rebotes con más de 10, en asistencias con casi 6. Y detrásito está Jalen Brown, que está promediando 25 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias, casi 3 por partido. Brown además fue el MVP de la final de conferencia, después de la barrida que le pusieron a los Indiana Pacers. Así que te ayuda asistiendo, te ayuda defendiendo, te ayuda anotando. Dicho eso, no podemos subestimular lo que son los Dallas Mavericks en estos momentos. Desde que llegó Don Cic a la NBA en 2018, ha sido dominante en ataque. 25 años, está promediando 34 puntos por partido esta temporada, es número 2 en asistencias con casi 10. Y así como Irving ha estado jugando bien, ahorita hablamos de él, Don Cic ha estado encendidísimo en post-temporada. Despedazó a Minnesota en la final de la conferencia oeste, con movimientos, con tiro, consiguió 32 puntos por partido en esa serie. Y no por nada, nos dice el ex-coach de la NBA, y el comentarista, Stan Van Gundy, que cree que a Cary Irving y Don Cic son el mejor backcourt en la historia de la NBA. Esas son declaraciones mayúsculas importantes, y a eso se estarán enfrentando entonces los Boston Celtics. ¿Quiénes pueden ser los factores X en este partido? Les tengo unos 3. 3 o 4, depende de cómo regrese uno de lesión. Vamos por partes. El guardia Drew Holiday, veterano, adquirido el off-season pasado, en un trade con los Portland Trailblazers. Boston pagó mucho por él. A Brock Don, a Robert Williams, dos primeras rondas, y ha rendido. Holiday, quien ganó un título de la NBA en 2021, promedia 12 puntos, casi 13, 4 y medio asistencias en los playoffs, y además juega muy buena defensa. Holiday sería el principal responsable en tratar de detener a Cary Irving, que está resurgiendo de las cenizas, después de su paso por varios equipos, sin tanto éxito en post-temporada. Otros posibles factores X, los que me dicen de Derek White, de los Celtics, un jugador que se puede enrachar, puede romper el ritmo de cualquier partido, si en algún momento Tatum o Brown no llegasen a anotar puntos, ha tenido 5 partidos de 20 más puntos, y además consiguió 48 triples en esta post-temporada, solamente detrás de Luka Doncic, que ha conseguido 57. Pero por supuesto, los Mavericks también tienen sus armas, su factor X podría ser, lo tienen en pantalla, no, es este caballero de por acá, Derek Lively segundo, crítico, sobre todo en la defensa de los Dallas Mavericks, tienen un récord, los Mavs de 12 victorias, y 5 derrotas en los playoffs, pero ese récord mejora, a 10 y 1, cuando Lively segundo, juega más de 20 minutos, entonces esperan ver mucha actividad para Lively en este partido, no solo eso, también tenemos a Chris Tapps Porzingis, que estaba fuera buena parte de esta post-temporada, y que parece finalmente estará listo para regresar a la rotación de los Celtics, aquí la historia es doblemente curiosa, Porzingis estuvo con los Dallas Mavericks del 2019 al 2022, regresa de una lesión de pie, justo a tiempo para enfrentar a su ex equipo, el jugador de 7 pies, el centro de los Boston Celtics, no ha aparecido desde el 29 de abril, en la ronda inicial contra el Miami Heat, es cierto, los Celtics no lo han necesitado, 9 victorias, una derrota, pero ponerlo en esta rotación, en este grupo tan poderoso de los Boston Celtics, le puede dar muchos problemas a los Dallas Mavericks, sobre todo terminando debajo del aro, porque pese a su tamañote, es bastante bueno en tiros de intermedios, y profundos, profundos, entonces te complica todavía más jugar en ataque y en defensa, contra los Boston Celtics, esperen muchos tapones, esperen, está promediando, estaba promediando, dos bloqueos por partido, entonces creo que le complica bastante las cosas, a los Dallas Mavericks, es ese factor, triple X, cuádruple X, quintuple X, porque realmente vimos a Boston, poco dispuesto, a arriesgar con Chris, lo guardaron, lo guardaron, lo guardaron, veremos si la falta de actividad, no le termina costando demasiado, pero ciertamente Boston agradecido, de contar con sus servicios, y así llegamos, a Gary Irving, la venganza, la posible venganza, para este jugador de 32 años, el guardia, que ya estuvo con los Boston Celtics, y no se la pasó, nada bien, pasó de héroe, a villano, estuvo dos temporadas, 2017, 19, por ahí lo cambiaron, promedió 24 puntos, 6 asistencias por partido, los llevó una vez, a final de conferencia, en 2018, pero después de esa campaña, espantoso, en 2019, sufrió mucho, en esos playoffs, sobre todo en la semifinal, contra Milwaukee, tiró 37 de 104, tiros, esos son los que convirtió, 7 de 32, en tiros de 3, los eliminaron a los Celtics, en 5 partidos, y además estaba peleando, con los aficionados, primero decía que iba a renovar, luego dijo que no, total, terminó saliendo del equipo, y acto seguido, en alguna aparición, en Madison Square Garden, pues bueno, en el estadio de los Boston Celtics, pues le levanta el dedo, a los aficionados, y ya después medio se disculpó, pero realmente así como que regaña dientes, que va, no hay amor de Gary Irving, a los Boston Celtics, ni de los Boston Celtics, a Gary Irving, acto seguido, fue cambiado a los Brooklyn Nets, se reunió con Kevin Durant, no sirvió de nada, llegó a los Mavericks, y está levantando nuevamente, su carrera, y no solo eso, damas y caballeros, tenemos, un duelo histórico, y este es, entre coaches, Jack y Jason Kidd, de los Mavericks, y Joe Mazula, de los Celtics, harán historia, como los primeros dos, head coaches, afroamericanos, en enfrentarse, en una final, de la NBA, desde 1975, cuando se enfrentaron, a Latles, y, a C Jones, a Jason Kidd, lo conocemos bastante bien, estuvo en el roster, campeón de los Mavericks, como jugador, en 2011, con Dirk Nowitzki, así que, todo el éxito, que ha tenido Dallas, en este lado del milenio, ha sido con, y posiblemente, gracias, a Jason Kidd, por su parte, Joe Mazula, apenas 35 años, el head coach, más joven, en las finales, desde, otro personaje, de los Celtics, Bill Russell, en 1969, que si no me equivoco, era, no solo coach, sino también, jugador, creo que dobleteaba, en esas funciones, en fin, damas y caballeros, pedazo de duelo, que tenemos, el día de hoy, no se lo pierdan, Celtics contra Mavericks, yo entiendo, que el público apostador, se está yendo con Dallas, yo creo que resuelve, Celtics en 7, yo creo que resuelve, Celtics en 7, creo que es el roster, más completo, el equipo más completo, de toda, la NBA, he mantenido esa idea, desde antes de los playoffs, no veo para qué bajarme del barco, en estos momentos, y lo digo, siendo fan de los, de los, Ángeles Lakers, o sea, yo aquí, que gane el mejor, no tiene nada que ver, simplemente, lo, lo que he visto, en la duela, me dice que Celtics, se llevaría este duelo, veremos, si aceptamos o no, pero igual, hagamos a ver en la casilla de comentarios, damas y caballeros, con quién van, y por qué, quién será, el MVP, pasamos a noticias rápidas, de la MLB, y Pei Mizuhara, el ex intérprete de Shohei Otani, se declaró culpable, en esta investigación, por apuestas deportivas, y fraude bancario, y fraude fiscal, además, le robó 17, casi 17 millones de dólares, al, beisbolista, japonés, para pagar ciertas deudas, de apuestas, explotó su relación profesional, y personal, con Shohei Otani, y así se presentó, como si fuera, Otani, o impersonó a Otani, ante los bancos, ¿cuánto apostó? Se dice que ganó, 142 millones de dólares, en ciertas apuestas, y que esas ganancias, las depositó en su propia cuenta, no en la de Otani, perdió, sin embargo, 183 millones de dólares, o sea, hay una pérdida neta, de 41 millones de dólares, eso sí, lo hizo todo mal, menos esto, no apostó, a, beisbol, y sujara, se declaró culpable, por fraude bancario, se declaró culpable, por falsificar, una declaración fiscal, el fraude bancario, le puede costar, hasta 30, 30 millones, si voy a decir, no, 30 años, de prisión federal, el, el cargo fiscal, puede costarle, tres años más, en prisión, se espera que, este caso, se ha escuchado, tenga audiencia, el 25 de octubre, y podría tener que pagar, esos 17 millones de dólares, a Shohei Otani, o más, por, por daños y perjuicios, y otro milloncito plus, a, los, a los Estados Unidos, no, en temas fiscales, así que, bastante desgraciada, la situación, de Ipey Mizuhara, no logramos un buen futuro, pero eso es lo que sucede, cuando traicionas la confianza, de quien ha apostado, y creído en ti, y está, está escandaloso, la situación de apuestas, en la MLB, sin lugar a dudas, a ver si aquí, tenemos la transición de pantalla, porque, pues tenemos a un jugador, que fue suspendido, de por vida, se trata del infielder, de los San Diego Padres, Tukupita Marcano, castigado, expulsado, del béisbol, de por vida, por realizar, apuestas, ahora sí, al béisbol, se habla de que hizo, casi 400 apuestas, por más de, 150 mil dólares, desde el 2022, y que algunas de esas apuestas, las hizo, a sus propios equipos, o sea, doblemente criminal, el asunto, el primer jugador, en más de un siglo, en recibir un castigo, de por vida, de la MLB, un mensaje clarísimo, para el resto, de los jugadores, hubo otros cuatro, que recibieron suspensiones, de un año, por incidentes, relacionados a apuestas, incluyendo, el pitcher, de los seis, Michael Kelly, y tres jugadores, de ligas menores, así que, tiene un problemón, ahí la MLB, está detectando temas de apuestas, y dice, aquí se acabó, el asunto, le cayeron, con todo, rapidito, nos vamos, a noticias de tenis, Djokovic, se retira, de Roland Garros, no quiso saber más, no pudo, lesión de rodilla, la sufrió, en su cuarto duelo, contra Francisco Cerundolo, y eso significa, que vamos a tener, a Yannick Senner, contra Carlos Alcaraz, jugando por llegar, a la final, por otro lado, pues, Carlos Perrú, pudo aprovechar esa lesión, y avanzó, hasta las semifinales, sin tener que competir, en el tenis femenil, tenemos ya a Iga Ciudatec, en la final, de Roland Garros, en el French Open, venció a Coco Goff, el día de hoy, y bueno, estaremos esperando, su próximo rival, aquí lo importante, sería destacar, que Iga Ciudatec, va por su tercer, French Open, que tiene un récord, de 20 victorias consecutivas, y aquí a Coco, le ganó 6-2, 6-4, se estará enfrentando, a Mirandriva, o a Jasmine Paolini, el próximo sábado, Mirandriva, pues, la sensación de Rusia, 17 años, la sorpresa, que le ganan dos sets, a Zabalenka, y antes de despedir el podcast, y pasar a nuestra sesión, de preguntas y respuestas, damas y caballeros, recuerden que tenemos, el playlist del éxito, lo encuentran como, el precio del éxito, Epic Playlist, en Tidal y Spotify, hoy tenemos una canción, muy linda, muy sencilla, muchos de ustedes, ya la han escuchado, es Lionel Richie, con su canción, Easy, fácil, sencillito, una canción, muy fresca, muy sencilla, la puedes poner en loop, no cansa, no, y es como para, para fluir, y flotar un ratito, así que ahí lo tienen, damas y caballeros, muchas gracias, por acompañarnos, en el podcast del día de hoy, ahora sí, multideportivo, y gracias por supuesto, a los miembros del éxito, ya que sin ustedes, estas transmisiones, no serían posibles, porque los deportes no terminan, y nosotros tampoco, hasta la próxima.